A partir de hoy, varias actividades económicas se reactivaron en el municipio de Arauca. El alcalde de la capital araucana fue el encargado de revisar los protocolos de bioseguridad de la terminal de transporte de este municipio. Hoy empieza la apertura de renglones nuevos de la economía del municipio de Arauca. Hoy empieza el espacio, mejor la oportunidad para que los restaurantes, casinos, gimnasios, en fin, y cualquier actividad económica diferente a la que ya existían presentes en los protocolos a la Secretaría de Salud del municipio de Arauca. Posteriormente vendrá la visita con la Unidad Administrativa Especial de Salud y verificar que efectivamente el protocolo se va a cumplir para que puedan entrar a funcionar estos nuevos renglones de la economía. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que desde hoy se inició con el transporte intermunicipal. Hoy empezaron ya, salieron los primeros viajes a los diferentes municipios. En 15 días tendremos una reunión muy importante para que se dé el transporte interdepartamental en nuestra terminal de aquí de la capital. El burgomaestre le hizo un llamado a los propietarios de los restaurantes para que envíen los protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Salud Municipal para ser habilitados. Claro, sí, eso es lo que queremos nosotros, que sean juiciosos con un protocolo serio y responsable. También la Secretaría de Salud del municipio lo mirará, lo evaluará, hará las correcciones que haya que hacer y una vez se visite el negocio y verifique que efectivamente cumplen con este protocolo, pueden abrir el restaurante. También dio a conocer que los fines de semana se implementará el pico y género y los toques de queda. Volvimos al pico y género, vea que acatamos las recomendaciones de la unidad de salud durante el mes de agosto, toque de queda, los fines de semana, vuelve el pico y género. La idea es que los araucanos nos portemos muy bien y levantar el toque de queda. La idea es que la gente vuelva a la calle, normalmente todos los ciudadanos vuelvan a la calle y pues que seamos respetuosos, cumplamos con los protocolos, que las estadísticas disminuyan. También valió la pena el trabajo que hicimos en Arauca, a la fecha 3.000 casos de COVID, según las estadísticas, deberían haber en el departamento y un promedio de 100 a 120 muertes en el departamento y vea que las estadísticas dicen lo contrario. Los sectores económicos se irán reactivando gradualmente, siempre y cuando cumplan con las medidas de bioseguridad para poder atender al público.